El Akech, sabiduría maya, viernes 30 de noviembre del 2018, tenemos el día del guerrero planetario. La Jun, si, el kin o día número 36 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Solkin. Recordando que el Solkin está sincronizado con el tiempo de gestación del ser humano. De concepción a nacimiento son 260 días. Estamos con el tono 10 planetario. Primero, perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la mano, maní. Sanar heridas de la infancia, realizar, utilizar las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. Evitar no apegarnos. Y lo hacemos a través del guerrero. Recordando, sí, el sello solar número 16, recordando que la mayor batalla que vamos a enfrentar en esta encarnación no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Es trascender el ego, es trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea con la cual nos identificamos y sentimos ser. Un guerrero es valiente, un buen día para ser valientes. La valentía no quiere decir absencia de miedo, es enfrentar nuestros miedos. Una persona valiente, reconoce sus miedos y los enfrenta. Un buen día para enfrentar algún miedo. Si no enfrentamos nuestros miedos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. Un buen día para ser pacientes, cuestionar con inteligencia. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Como saben, en las cuentas del Solquín hay diferentes, porque hay diferentes grupos mayas. Están los Itzaes, península de Yucatán, Quichés en Guatemala, Chontales, en Villahermosa, hay solares, etc. Sigan la cuenta maya que más les vibra, cuestionen. Personalmente, esta información es la que más me resonó. A pesar de que mi raíz es maya chontal, por mi padre, de Tabasco. El propósito es hacernos reflexionar y si la información nos ayuda. Como guerrero, tomamos la información que nos vibra y la que no la soltamos. En sombra, la energía puede ser agresiva. Puede ser un día que nos podemos desesperar fácilmente. Entonces, prestar atención. El guerrero nos recuerda nuevamente trascender el ego. La mayoría de las personas somos egos caminando. Sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, del dinero, de los títulos. Nos perdemos en este maya, en esta ilusión. El tono lunar, 10, las dos barras, en maya, lajón, planetario, es la vibración de perfeccionar de la manifestación. Presta atención a lo que estás manifestando. ¿Te gusta lo que estás manifestando? Sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Se acerca un nuevo año gregoriano. La mayoría queremos cambios. Pero queremos como que todo cambie y llegue. Y no queremos cambiar. La mayor sabiduría que hay es el autoconocimiento. Lo más importante es conocerte. Conocer tu luz, tu sombra, integrarlas. Nos guía. Ya, eh, tranquilo, ahorita te voy a sacar. Es que está lloviendo. Si no, usualmente lo saco porque comienza con inquieto. Y una vez que comienza con comida, es lo único que lo calma. La semilla, Khan, el sello solar número 4. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es rica en proteínas, en nutrientes. Busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que las limitan y llegar a ser lo que realmente es. Para los mayas, esta encarnación es, nacemos como semillas y la vida es para romper esas cáscaras y realmente germinar y florecer y llegar a ser lo que realmente somos. Desafortunadamente, la mayoría de las personas nos perdemos y, aspectado en sombra, buscamos constantemente la seguridad porque así nos han condicionado. Buscar la seguridad en todo. Vivir como en máxima seguridad. Entonces, no rompemos las cáscaras, ¿verdad? Ten un trabajo porque es seguridad, si tienes esto y la mayoría no vivimos. Uno de nuestros propósitos en esta encarnación, que son varios, nuestra misión es nuestra pasión, es hacer lo que realmente amamos. Y sea lo que sea, personalmente esto es lo que me apasiona hacer, por eso lo hago. Ya tengo, ya voy a cumplir 10 años. Me acuerdo cuando inicié y solté todo y dije, voy a compartir esta información y lo voy a hacer a través de internet, voy a utilizar esa herramienta maravillosa. Y es lo que me apasiona y hacer videos, etc. Información que nos ayude a reflexionar. Y bueno, aspectado en sombra, no tomamos riesgos. Hoy es un buen día que si tienes que tomar algún tipo de riesgo, pon en la balanza costo-beneficio. Todo riesgo tiene costos, pero también tiene beneficios. Así como toda decisión tiene beneficios, pero también costos. Y adentrarnos, ¿verdad? Porque el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras que la limitan y que solamente se limita a sí misma y a los demás. Así es. Y bueno, continuamos en la onda encantada de la mano, Manic. El sello solar número 7. Estamos en el peldaño 10, ya casi terminamos la trecena maya. Estamos con el guerrero, recordando que con el tono 10 perfeccionamos para alcanzar el propósito de la mano, que es realizar, sanar, usar las herramientas espirituales, el autoconocimiento, y lo hacemos a través de la energía del guerrero cuestionando, siendo valientes, trascendiendo el ego, siendo pacientes. La mano nos invita a realizar estos 13 días. Es uno de los propósitos. Algún asunto que hemos dejado, que está ahí pendiente y estamos como esperando el momento perfecto y nada más lo dejamos, ahora ha llegado el momento de hacerlo. Sanar heridas de la infancia. La mayoría tenemos muchas heridas de la infancia. Y bueno, si no la sanamos realmente, especialmente este año de purificación emocional, realmente no evolucionamos, nos estancamos, perdonar. El autoconocimiento, esta información del sol, que nos brinda muchísima información de mucho tipo, es una herramienta maravillosa. Personalmente me gusta la información acerca de los arquetipos, la luz, la sombra, conocer el autoconocimiento. Entonces, conocernos realmente, reconocer nuestras sombras. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Si no reconocemos nuestras sombras, no las vamos a poder cambiar. Entonces, 13 días se nos invita a sanar, perdonar, conocimiento, autoconocimiento, y realizar aquello que hemos postergado. De otra manera, en sombra, en vez de ayudarnos, postergamos aún más. O sea, esta trecena, olvídate, vamos, varias trecenas y no hacemos lo que teníamos que hacer. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya, de autoconocimiento con enfoque terapéutico, una herramienta maravillosa que te ayuda a conocer más la tendencia en tu dualidad, tus dones, tus desafíos, la tendencia en tu dualidad. Para los mayas, el sol, Kini Chahau, emite 260 puntos, pulsos. Los mayas son los maestros del tiempo. Estudiaron muchísimo los astros, el sol especialmente. Se dieron cuenta que hay 260 pulsaciones, así como existe la tabla periódica de los elementos, que te dice en los elementos que hay pulsaciones. Dependiendo tu día de nacimiento, caes en uno de estos casilleros, y hay ciertas energías que tienen un efecto. Si te gustaría un reporte a detalle, visita factormaya.com o alguno de los cursos que se ofrecen en internet, video, e-books, powerpoint, etc. Gratitud infinita, lo reconozco, valoro y respeto. Gracias. 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 Gracias.